Mi poema va a ser para mi abuela. Abuelita, ella es muy luchadora. Siempre pregunta cómo estamos a pesar de todo. ¿Qué es difícil? A pesar de todo. Ella es luchadora a pesar de todo. Tiene cinco hijos, por lo cual ella lucha y seguirá luchando. Ella es muy feliz a pesar de todo. Ella nos dice que sigamos adelante a pesar de todo. Ella no tiene mucha energía, duerme un poco y ríe mucho. Está enferma de muchas cosas. Es una persona feliz a pesar de todo. Está cansada de todo, vive sola. Está luchando para seguir adelante a pesar de todo. Ella comienza dentro de su cabeza. Ya tiene 75 años y sigue siendo una luchadora a pesar de todo. Que todo todito se lo hace muy fácil, pero siempre seguirá luchando. Gracias. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Miguel y este es mi poema. Gracias. 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 Hola, les agradezco por venir hoy aquí. Mi nombre es que mi poema se titula Yo Soy. Me llamo Gili Salgado. Yo soy de mi celular, de mi cuarto y del proyecto donde vemos películas. Yo soy de cuatro paredes, de rosas en toda la casa que liberan un aroma que llena nuestro hogar. En mi casa encontrarás libros de diferentes temas, pero no encontrarás una televisión. Yo soy de productos naturales y orgánicos que mis padres distribuyen. En mi, lo cual me hace vivir una vida natural y químicos. Yo soy de reunirnos en Navidad, Año Nuevo y Cumpleaños. Y de ir al cine como familia, de mis padres y familiares. Yo soy de ir a la noche, Año Nuevo y Cumpleaños, todos los veranos con toda mi familia. Desde que en tu vida te esfuerzas para lograr algo, entonces lo valorarás porque hoy sabes lo que te costó lograrlo. Dios tiene el control. Sigue los pasos de Dios, como dice mi padre. Y de nunca te rindas, esfuérzate, te amamos. Siempre echa de ganas, siempre le tienes que apostar a la vida. Es lo que me dice mi madre. Yo soy de Dios y mi salvador. Proverbio 23.1 La base de un pastor, nada me faltará en mí. Yo soy de Echa, México y nacida en California. De mole, pozole y tamales. De ir al desvío con mis padres y pasar tiempo de calidad con la familia. Y conocer a nuevas familias, les felicito en el nombre de Dios. De viajar en primera clase, de Guerrero, México. De mi casa y California, donde está toda mi historia. Yo soy de ser única. Soy prima. Soy estudiante. Soy hija. Soy amiga. Soy insomnina. Soy nieta. Soy cristiana. Yo soy yo. Gracias. Hola de nuevo. Mi nombre es Miguel. Y este es mi coño. Gracias. Americanos somos todos los que luchamos en esta tierra para una vida mejor. Para nuestra nación, que vivimos. Porque lo que estamos haciendo es destruyendo la naturaleza. Con mucha fuerza. Los animales mueren no solo porque pueden, sino porque lo provocamos. Por eso les canto. Yo todo. Porque hay tantas cosas que pasan. Y la gente se casa solo para tener su familia. Pero hay tantas pandillas que no se arrodillan por nada. Ni siquiera por su familia. Por eso se pierden. No abren los ojos. Quedan en la oscuridad tan oscura. No salen porque piensan que ganarán más que la vida. Matan vidas inocentes. Por eso la gente emigra por la vida de sus sueños. Pero los jóvenes se pierden aquí. Es casi lo mismo. Solo el que se quiere perderse se pierde. Pero les digo algo. No dormirán bien. Todo está dividido. Como lo bueno y lo malo. Apoya a tu gente para estar juntos. Nunca te rindas. Por eso la muerte no tiene que ganar. Si hay mucha tecnología. Porque no hay una que acabe con la pobreza y la delincuencia. No les repito la letra. Les repito la tarea. Que tenemos que desprender de este infierno y llegar al cielo. Necesitamos representar como se debe. Basta de farsas que cansan. Vamos sin pausas a cantar canciones. Gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí. El título de mi programa se llama Hojas. Hojas. Tengo miles de hojas. Tengo de árbol. Tengo de la escuela. Tengo hojas suaves. Tengo hojas esperanzas. Hojas de plata y hojas de oro. Pero no te olvides de mis raíces, de mis frijoles, de mis pupusas. Pero lo más importante de todo eso eres tú, quien adorna a las hojas.